¿Qué pasa jóvenes curiosos? Después de años y años de ver cientos de documentales, programas de televisión y millones de imágenes y videos en internet, aún hay cosas que siempre nos sorprenden. Quizás sea porque somos más de 7 mil millones de personas y con el acceso inmediato a internet podemos encontrarnos con literalmente cualquier cosa en todo momento. Y aunque pienses haberlo visto todo, siempre hay cosas nuevas y para eso está Sr. Curiosity. Por esto y por mucho más, estas son 20 cosas que verás por primera vez en tu vida. Uno, hoy en día con tanta tecnología, vemos pantallas y cables por todos lados. Y como sabemos, la mayoría de los cables están compuestos por cobre en su interior para transportar la electricidad. ¿Pero sabías cómo se ve el interior de una mina de cobre? Así de atractiva y llamativa, es como se ve el interior de una de las miles de minas de cobre que se encuentran alrededor del mundo. Ese curioso líquido azul no es pintura, sino que es el resultado de que un mineral conocido como azurita que se encuentra en los depósitos de cobre, entre en contacto con el aire y se oxide de esta manera tan satisfactoria. Dos, la crisis mundial desatada por el COVID-19, golpeó a todas las industrias de una manera inimaginable. Y como sabemos, todo lo vinculado al transporte está en graves problemas por el poco movimiento de las personas. Tal es así, que si nos trasladamos a los puertos de muchos países vamos a encontrarnos con estas imágenes. Lo que estamos viendo son cientos de buques petroleros que no pueden descargar su carga en el puerto de Los Ángeles, ya que sin movimiento de personas no hay consumo de combustibles y las industrias no necesitan la descarga del petróleo. Por lo que estos barcos esperan durante semanas enteras para poder finalmente descargar y volver a sus países. Tres, los volcanes son formaciones naturales que nos atraen, no solo por su atractiva lava, sino también quizás, por la adrenalina que nos genera, estar cerca de una montaña a punto de explotar. Y aunque hayas visto algunos videos de ríos de lava circulando por Hawái o de volcanes en erupción, seguro que no habías visto, o mejor dicho he escuchado, la increíble onda expansiva que puede generar un volcán cuando entra en erupción. El volcán, conocido como Monte Taburbur, está ubicado en Papúa, Nueva Guinea, y es conocido por entrar en actividad cada cierto tiempo. Tranquila, señora naturaleza. Cuatro, debajo del océano nos encontramos con las especies más increíbles, y aunque alguna vez hayas visto una ballena nadando o saliendo a la superficie, seguro que nunca habías visto cómo se ve desde arriba el momento en el que una ballena lanza un chorro de agua y aire desde sus aventadores. Y sí, el dron que lo estaba filmando se mojó todo, pero justamente ese era el objetivo, ya que formaba parte de una investigación en donde se estaba estudiando a estos animales, por lo que el dron tenía que quedar cubierto del líquido expulsado por las ballenas para poder estudiar la mucosa de sus pulmones. Cinco, el 2020 es un año que quedará en la historia, por ser quizá uno de los peores años en la vida de muchas personas. La pandemia no solo generó cientos de crisis y problemas por todo el mundo, sino que además obligó a las personas a mantenerse dentro de sus casas por mucho tiempo. Aunque, bueno, siempre hay que rescatar las cosas positivas, como este video. Un joven en Estados Unidos quería pedir un café en Starbucks, y como no se lo podían enviar a su casa, tuvo la innovadora idea de atar una canasta a su dron, y volarlo hasta la cafetería, para retirarlo de una manera bastante avanzada y adaptada al mundo actual. Seis, mientras algunos vemos series para pasar el tiempo, o salimos a la naturaleza y hacemos algún deporte tranquilo, tenemos que saber que unos cuantos kilómetros de altura, hay algunas personas que están pasando sus días al máximo de adrenalina. Y en este caso nos encontramos a Ilko Iliev, un paracaidista y doble de riesgo, que se encarga de hacer acrobacias realmente increíbles. Y en el video lo vemos hacer algo único, cuando se para encima del paracaide de su compañero, mientras ambos caían después de haber saltado desde un avión, en la región de Sabinosa, en las Islas Canarias. ¿Por qué tan extremo Ilko? ¿Por qué? Siete, aunque la matemática puede resultar un poco compleja y para algunos aburrida, para unos cuantos científicos que dedican su vida a esto, le permite hacer cosas tan locas como estas. Lo que estás viendo es un mecanismo que logra representar a la perfección el número Google. Este conjunto de 100 engranajes está conectado al igual que las agujas de un reloj, y luego de que un engranaje da una vuelta completa, el siguiente se mueve un poco. Lo más curioso de esto es que para que el último engranaje logre dar una vuelta completa, el primer engranaje tuvo que haber girado el número Google de veces, lo cual es el 1 acompañado por 100 cero. Y por si te preguntabas, esto llevaría miles de millones de años hasta que ocurra. Ocho, cuando uno piensa en los animales más grandes del mundo, podría pensar en las ballenas. Pero bueno, al parecer el animal más grande del mundo, fue descubierto hace poco por unos científicos relajado en el fondo del mar. Conocido como Sifonóforo a Polemia, esta especie de gusano marino pertenece a las familias de las medusas, y puede crecer mucho a lo largo de su vida, llegando a medir dimensiones récord como las que vemos en el video, de unos 50 metros de largo. De esta manera no es tan grande ni pesado como una ballena azul, pero sí termina siendo más largo. 9. Cada país cuenta con una cultura y unos paisajes únicos, que hacen que muchas personas lo visiten cada año. Y si por ejemplo eres de los que les gusta el frío y la nieve, quizás el mejor destino para un invierno congelado sea Groenlandia. Este frío país cuenta con paisajes que dejan impactado a más de uno, y mientras que la mayoría se pondría una campera abrigada y se sacaría algunas fotos en el paisaje, otros como Anabombo Tietchir prefieren ponerse un traje de neopren, hacer un agujero en el hielo, y sumergirse unos cuantos metros en plena oscuridad a nadar al lado de un iceberg. 10. Dependiendo de a quién le preguntes, la nieve y el frío puede ser algo totalmente odiado, o puede ser algo amado. Y además de darnos paisajes soñados o la posibilidad de armar muñecos de nieve, o hacer deportes extremos como esquí o snowboard, también nos regala eventos únicos como este video. Después de una nevada muy intensa, los pasajeros de una estación de tren estaban esperando que la locomotora saque la nieve de las vías de una manera bastante especial. Pero creo que el hecho de querer grabarlo, hizo que no tengan en cuenta lo peligroso o al menos lo agresivo que podía ponerse la situación con el tren tirando nieve para todos lados. 11. Sabemos que los animales acuáticos pueden presentar algunos comportamientos o eventos realmente únicos. En este caso nos encontramos con un tiburón ballenero de bronce, que va a acercarse lentamente a un cardumen de peces, quienes estaban siendo devorados no solo por peces más grandes como atunes, sino que además recibían un ataque desde el exterior, con alcatraces que se sumergían para comerlos. Es curioso no solo el movimiento y la estrategia de los pequeños peces para defenderse, sino que además el hecho de que el tiburón se meta dentro de esa bola de peces, llama mucho la atención. 12. Durante los últimos años, el ser humano ha estado investigando las posibilidades de establecer una civilización en Marte, y en lograr llegar a la luna con mayor facilidad. Pero por si esto resulta demasiado costoso, podríamos visitar los desiertos de Utah, que son parecidos. En estos increíbles videos, además de encontrarnos con motociclistas acróbatas saltando por grandes montañas en pleno desierto, también podemos ver el increíble paisaje casi de ciencia ficción que se presenta en el lugar. 13. Durante años, las personas hemos estado soñando con alguna vez poder tener poderes, y por eso, cada vez que podemos, inventamos algún cómic, serie o película de algún personaje con superpoderes. ¿Pero qué pasaría si te digo que para poder tocar metal a 1000 grados centígrados, no necesitas tener poderes, sino que tu cuerpo puede hacerlo naturalmente? Como vemos a continuación, nuestro amigo con aspecto ruso, tiene la gran idea de sacarse cualquier protección posible, y pasar su mano por metal fundido a altísimas temperaturas. Lo curioso es que por un efecto conocido como efecto Landerfrost, el tiempo de contacto es tan corto, que aún sin guantes humanas no se queman, por la capa de humedad que tiene la piel. ¡Qué valiente, señor ruso! 14. Uno de los terrenos más difíciles para transportarse en autos o motos, son aquellos lugares de frío extremo, en donde la nieve y el hielo se apoderan de todos los caminos. Pero por suerte hoy en día, con tantas innovaciones y tecnología, ¿sabías que una camioneta puede convertirse en moto de nieve gigante en solo minutos? Hay una tecnología que se vende con el nombre de Track & Go, que le permite a las personas colocar unas orugas con trineo en cada una de las ruedas de su camioneta, para poder circular sin problemas por la nieve. 15. La naturaleza es tan agradable como peligrosa, y cuando ocurren algunos fenómenos como tornados, terremotos, tsunamis o erupciones volcánicas, nos damos cuenta de lo insignificante que somos frente al poder enorme que tiene el planeta. Y en este caso no estamos viendo un tornado, pero estos fuertísimos vientos tienen la curiosidad de que al empezar a sacudir todo a su paso, levantaron por los aires unos baños químicos. Estos baños voladores no solo amenazaban con caer encima de alguien, sino que además lograron crear una lluvia de líquidos no muy agradables que cayeron arriba de las personas. 16. Para encontrarnos con las especies más raras y llamativas, tenemos que irnos a lo profundo del océano, en donde nos vamos a encontrar con animales realmente increíbles. Y en este caso nos encontramos con una situación bastante curiosa, en donde una pobre medusa corona, después de algunos meses de vida, terminó en el fondo del océano para morir. Pero de repente aparecieron unas cuantas estrellas de mar quienes aprovecharon la ocasión, y se acercaron para alimentarse de la moribunda medusa de una manera bastante aterradora. ¡Pero qué horror! 17. Las joyas son algo muy llamativo, pero como sabemos, aunque muchas veces veamos alguna cadena o reloj dorado, no significa que estén hechos totalmente de oro. En este caso nos encontramos con un químico, que se va a encargar de extraer el máximo posible de oro de distintas cadenas y pulseras. A través de procesos químicos usando diferentes ácidos, que van separando el oro de otros materiales como la plata o el bronce, después de unas cuantas horas logró separar una buena cantidad de oro, y después de fundirla la convirtió en pequeños lingotes. 18. A lo largo del planeta podemos encontrarnos con cientos de fenómenos que realmente nos sorprenden. Y en pleno 2020 imagínate despertarte por la mañana, salir de tu casa, y encontrarte con esta inmensa y aterradora nube asomándose en el horizonte de tu ciudad. Esta nube tan extraña y tan masiva apareció hace unos meses en la ciudad de Block Island, la cual está ubicada en una de las tantas islas que forman la zona de Rhode Island, en el estado de Nueva York, Estados Unidos. 19. En la naturaleza todo está equilibrado y cada animal sigue su lugar en la cadena alimenticia, aunque cada tanto puede ocurrir algún accidente y que por ejemplo un enorme atún se coma una gaviota. Eh, sí, pero tranquilos que la gaviota sobrevivió y pudo volver sana y salva a su hogar. Lo que ocurrió es que unos turistas tuvieron la gran idea de tirarle pequeños peces a los atunes para ver cómo se alimentaba, y la gaviota en su intento por alimentarse terminó por unos segundos dentro del imponente atún. ¡Mejor aléjese del atún, gaviota! 20. Cuando miramos hacia el cielo de día, nos encontramos con un gran paisaje celeste, y como sabemos este color se da por cómo la atmósfera refleja la luz solar y otras cuestiones científicas. Bueno, en este caso nos encontramos con un fenómeno conocido como destello de corona, el cual nos regala estas luces tan extrañas durante un día de tormentas. Lo que ocurre es que la luz solar se va a reflejar de una manera bastante curiosa, cuando refleja las partículas de hielo que se forman en las nubes, junto con un campo electroestático formado por una tormenta eléctrica, lo cual nos da como resultado este evento tan misterioso. Antes de irme le mando un saludo a Jen Pardo, otro saludito para Antispammer, también un gran saludo para Christopher Peña Medina, y otro saludo para Fred Rijo, después otro saludo para Sarita Golden, y ya por último un gran saludo para Fossil One Note 36, otro gran saludo para Intenso Adrián, y el último saludo se nos lleva el crack de César Lozano.